Un cocinero es alguien que prepara profesionalmente los alimentos en las comidas. Un cocinero puede realizar su trabajo en diferentes tipos de establecimientos de restauración, como en un restaurante, un comedor o dentro de un restaurante de hotel. Un restaurante no necesariamente tiene que ser una empresa que opere de forma independiente, porque los restaurantes a menudo se incluyen dentro de un todo más grande, como dentro de un parque de atracciones, hotel, tienda, hogar de ancianos o dentro de un local comercial. Como chef, también puedes trabajar para diferentes tipos de empresas, pero si trabajas dentro del departamento de catering de la organización en cuestión. Como cocinero, tienes una gran responsabilidad, porque el campo de un cocinero va más allá de ser capaz de cocinar bien. La higiene y la experiencia de los huéspedes que quieren comer fuera de una manera relajada son tan importantes como la cocina en sí. Además, como cocinero rara vez trabajas solo, y a menudo tienes que lidiar con todo un equipo de personas. Por lo tanto, un cocinero puede trabajar para varios tipos de establecimientos de restauración. Dentro de las cocinas profesionales, también se pueden usar otros nombres cuando hablamos de un cocinero. Estos nombres dependen de las actividades y responsabilidades específicas como cocinero. Como se describió anteriormente, la profesión de cocinero también debe verse como bastante general, porque un cocinero también puede ser responsable de un trabajo específico. En otros casos, es perfectamente concebible que un cocinero sea visto como un empleado de cocina integral, que es responsable de todas las actividades comunes. Por lo tanto, el trabajo sustantivo de un cocinero puede variar según la cocina y el tipo de cocina. Cocinar dentro de un restaurante de lujo no se puede comparar simplemente con cocinar dentro de una institución de salud. ¡Suscríbete al canal!